Máxima, la cenicienta argentina, dicen que ha conquistado el corazón de los holandeses a fuerza de sonrisas y espontaneidad. Máxima Sorrelleta, la argentina que eligió cambiar su vida por amor, volvió a nuestro país como esposa, como madre, como nuera, como parte de la realeza de Holanda. Y tendencia, te cuenta hoy las claves de su visita a la argentina. Pero antes, hagamos un poco de historia. Máxima conoció al príncipe Guillermo Alejandro de Orange en Nueva York, donde ella estaba residiendo y ejercía su profesión de economista. El flechazo fue fulminante, tanto que todo terminó el 2 de febrero de 2002 con boda real y fiesta en Holanda. Guillermo es el gran amor de mi vida, diría Máxima en aquel entonces para explicar por qué había decidido convertir a Holanda en su nueva patria. De ese amor nació la primera hija, heredera legítima al trono, Amalia, como le dicen unos, o Catarina, como le dicen otros. Porque lo cierto es que la pequeña lleva un nombre amplio y generoso, Catarina Amalia Beatriz Carmen Victoria. Más tarde, sería la pequeña Amalia quien anunciaría la dulce esfera de su hermanita Alexia, quien nació en junio de 2005. En tanto, mientras la familia se agrandaba, la princesa Máxima nunca dejó de visitar la Argentina, tanto para descansar como para hacerse cargo de la implementación de políticas sociales en su rol de miembro del grupo de consejeros de las Naciones Unidas. Este equilibrio que Máxima logra entre su rol singular como miembro de la realeza holandesa y como la mujer joven y profesional que es, se refleja en el vestuario con el que ya se ha comenzado a identificarla y que hoy marca tendencia en el mundo de la alta sociedad. Para los actos oficiales que tienen lugar durante el día, luce trajes de chaqueta y falda, glamorosos, pero discretos a la vez. Para los actos y ceremonias protocolares que se realizan durante la noche, suele elegir vestidos sin mangas, con escote redondo, de colores clásicos, muchas veces acompañados por chales y pequeños bolsos de mano. Y, por otro lado, si de lo que se trata es de ir a trabajar, viste lo mismo que vestía en sus años de neoyorquina. Pantarón y saco, un look cómodo y práctico. Pero, ¿qué usó Máxima en su reciente visita a nuestro país? El viernes 24 de marzo, el avión de la corona real holandesa aterrizaba en el aeroparque Jorge Newbery. A bordo del jet naranja y blanco estaban Máxima, su marido Guillermo, las pequeñas Amalia y Alexia y Beatriz, la reina de Holanda. Allí embarcaron a dos nuevos pasajeros, los padres de Máxima, María del Carmen Cherrut y Carricat y Jorge Sorrelleta. La familia completa partió así rumbo al centro turístico El Calafate, con el objetivo de visitar el glaciar Petito Moreno. La estadía en el sur continuó en Bariloche y Villa La Angostura, donde se les unió el hermano de Máxima, Martín Sorrelleta. También tuvieron tiempo para el arte y visitaron el Museo Malva, donde Eduardo Constantini, ofició de guía experimentado. Para la ocasión, Máxima eligió un vestido claro, más zapatos y sombreros al tono. Incansable, la familia real holandesa continuó su viaje por todo el país, esta vez rumbo al norte para que la reina conociera los paisajes eugenios, donde Máxima ya había estado recientemente con el objetivo de lanzar planes de pequeños créditos para microemprendimientos. Ahora, para resumir el nuevo estilo Máxima de Holanda, hagamos un repaso de las actividades y los atuendos que lució a la princesa. Para visitar la Patagonia, jeans, zapatillas de cuero, poncho de cashmere y boina príncipe de Gales. Para la visita a la Casa Rosada, un taller rosado. Para la visita al Congreso, un taller blanco y negro. Taller color champagne, para la entrevista en el Palacio de Justicia. Visita al Malva con un vestido en brocato camel sin mangas, a la rodilla, cortado a la cintura con una faja con moño y falda tableada. Chal color manteca, sombrero de rapia. Para la cena en el Palacio San Martín, no hubo sombrero y sí peinado recogido, vestido negro con paillets y alhajas. Para el Teatro Colón, vestido lila morado, drapeado en el jote y hombros descubiertos. Un comentario especial para los accesorios. Sombreros y más sombreros a veces con alas, tal vez demasiado anchas. Y alhajas, brillantes, perlas, piedras preciosas. Máxima Sorrelleta, princesa de Holanda, es un referente de la moda en Europa y un ejemplo a imitar en cuanto a sencillez y simpatía. Máxima estuvo en nuestro país y nosotros te contamos todos los detalles de su estadía, de la estadía de Máxima, la Cenicienta Argentina.